Hola amigos, bienvenidos a FAUNA INDOOR En el vídeo de hoy de mascotas por el mundo Tenemos con nosotros a Alfonso Del canal de Aquarius Smart Hola Alfonso Muy buenas a todos Pues aquí estoy con mis dos perretes Ahora les presentaré mejor Este es Jaco Aquí lo tienes, David Este es un pastor alemán Que tiene ahora mismo dos años y medio Es súper rico y súper bueno La verdad No es sumiso tampoco Tampoco es dominante Es un término medio, está equilibrado Así que eso es muy bueno Como podéis ver, cualquier pastor alemán que fuese dominante No se dejaría en ningún caso agarrar Y eso, y con este no hay ningún tipo de problema La verdad que es muy bueno, muy bueno Aquí le tenemos muy juguetón Que todavía, ya sabéis que los pastores alemanes hasta los 18 meses Pues son cachorros Aunque en tamaño no Porque este ya pesa 40 kilos Y mide más o menos unos 40 No, algo más Unos 50 centímetros de altura aproximadamente Me llega a mí por el muslo Así que, pero bueno Y después aquí pues tenemos al Jorsai Toy Aquí le tenéis Este tiene 7 añitos Ahora mismo está medio dormido Ahí le tenéis Está medio dormidito Y ya podéis ver el respeto que le tiene el pastor alemán Así que nada, estos son los dos pequeñitos El primero El primero El Poo se llama, ¿vale? El Jorsai Toy Este le tuvimos ya hace 6-7 años Le cogió mi novia Y genial Y después Jaco Pues vino a la familia Hace 2 años y medio aproximadamente Y también le queremos muchísimo Así que nada Estos son los dos animalitos El pelo como veis Le tiene súper mal Pero, ¿por qué le tiene súper mal? Porque siempre está jugando en el jardín Se llena de barro y de tirones Y le tenemos que lavar Le tenemos que lavar en breves Pero quería mostrarle así Para que veáis Que en invierno A los Jorsai Toy Hay que dejarles el pelo un poco largo Que si no sufren También está la opción de ponerle abriguitos Pero bueno Yo prefiero siempre lo más natural Dejarle el pelo un poco largo Y después ya en primavera Le raparemos Y lo dejaremos súper bonito La anécdota de ellos Pues es Que Jaco de cachorro Cuando era cachorro este pequeñín Pues nada Le encantaba tirarse al suelo Y no quería andar nunca nunca Con la correa Y claro Eso llegó a ser un problema Cuando tenía dos o tres meses Porque ya pesaba Diez o quince kilos Y hombre Pues ya pesaba un poquito ¿Ves? Lo que estoy diciendo Si es que Todavía lo tiene Todavía lo tiene Ahí lo podéis ver Pues esto lo que hacía En mitad de la calle Se quedaba tumbadito Tirado Y nada Y no caminaba Y nada Y la anécdota de Pú Pú ven aquí Pequeñín El otro ahí quejándose Pú pequeñín Bueno Por la anécdota de Pú Simplemente es que parece Más un gato que un perro Porque siempre se sube Por los sofás Pero ya no por donde nos sentamos Sino por el borde del sofá Por arriba del todo Y va caminando por ahí Como si fuese un gatito Así que nada Estas son las dos anécdotas De estos dos pequeños Así que nada Estos son mis dos perros David Espero que te hayan gustado Y os hayan gustado a todos Y como siempre Nos vemos pronto chicos Vamos a despedirnos también de Jaco Jaco ven Sienta Siéntate Pata La otra Muy bien Muy bien Muy bien Gordito Bueno chicos Pues ahí os dejo a los dos pequeños Un saludo Pues eso ha sido todo amigos Espero que os haya gustado Si es así Dadle al like Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Hacerle una visitilla Al canal de Alfonso Que está muy interesante Suscribiros si os gusta Os lo recomiendo mucho Y dejarme vuestros comentarios Por ahí abajo Si os ocurre algún canal Que conozcáis Al que os gustaría ver En esta sección Podéis dejármelo por ahí Muchas gracias Alfonso Y a vosotros por ver el vídeo Hasta luego Chau